Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Claro, claro, porque las tengo todas operadas, por supuesto. ¿Entonces te mientes esta información, Edith? Ni la firmo ni nada, digo, palabras necias tuyas, además, digo, por lo menos, no sé. Oye, pero bueno, procura siempre hacerte tus chequeos, eres como parte de la salud. Sí, con todo respeto yo creo que tú ya no eres sujeto de contestar, porque, neta, qué mentiras tan grandes inventas. No, 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 no.